Sí, gracias, presidente. Buen día, conseller. Mire, consejero, quiero empezar esta interpelación reconociendo que quizá tengan ustedes motivos para estar satisfechos o contentos con la llamada mesa de diálogo, porque en realidad esta mesa no es una mesa de diálogo, no es una mesa de convivencia, sino que es en realidad una mesa de rendición del Gobierno de España ante el separatismo. Ayer en esta misma Cámara, diputados de su partido, de Esquerra Republicana, hablaban de una negociación de tú a tú, en igualdad de condiciones entre el Gobierno de España y el Gobierno de la Generalitat. De hecho, lo que querían decir, y en algún momento incluso lo explicitaron de forma muy evidente, era que esto era una negociación entre Cataluña y España, entre dos sujetos soberanos que se contraponen entre sí, dos realidades perfectamente equiparables. Pues bien, eso es literalmente ofensivo para los catalanes constitucionalistas, para los catalanes que nos sentimos catalanes, españoles y europeos, y para millones de españoles, me atrevería a decir que para una inmensa mayoría de españoles, el hecho de que el Gobierno de España, se lo digo también a los miembros del Partido de los Socialistas de Cataluña, acepte esa lógica perversa de un conflicto político entre Cataluña y España. No entre Cataluña y el resto de España, que aún así sería una cosa disparatada, sino entre Cataluña y España. En todo caso, aunque a mí el término conflicto me gusta poco, si hay un problema, si hay divergencia, si hay diferencias, si hay disensión, y si desde luego hay tensión política, es entre catalanes, no entre Cataluña y el resto de España, y mucho menos entre Cataluña y España. Hay disensión, en todo caso, esa bilateralidad de la que ustedes pretenden hablar o pretenden establecer con el Gobierno de España, deberían hablarla y aplicarla para el marco interno de Cataluña. Bilateralidad entre los catalanes nacionalistas, que representan ustedes, con menos de la mitad de los votos, y los catalanes constitucionalistas, a los que representamos los partidos, que defendemos la unidad de España, la convivencia y la diversidad de los españoles, que representamos a algo más de la mitad de los ciudadanos de Cataluña. Esa sería la única bilateralidad de la que ustedes podrían hablar, y en todo caso bilateralidad creada por su obsesión separatista, creada por su obsesión de separar Cataluña del resto de España. Bien, en todo caso, ustedes ya tienen la foto que querían, una foto en la que lo que se pretende es proyectar la idea de que aquí hay dos sujetos prácticamente soberanos, que hablan, como ustedes dicen, de igual a igual, que hablan en igualdad de condiciones, y que la delegación separatista, que no la delegación catalana, es recibida en la Moncloa con honores, prácticamente con honores de jefe de Estado, se recibe al señor Torra por el señor Sánchez. El señor Sánchez, que hace cuatro días llamaba al señor Torra el Le Pen de la política española, ahora, por arte de Birli Birloque y porque le interesa, porque necesita que alguien le apruebe el presupuesto, recibe al señor Torra prácticamente como un estadista. Esa es la coherencia del señor Sánchez, esa es la coherencia de esta llamada mesa de diálogo, que es en realidad una mesa de imposición, es una mesa de unilateralidad y es una mesa de chantaje para el resto de los españoles y sobre todo para los catalanes constitucionalistas. Mire, señor Bosch, supongo que usted no me negará la evidencia y reconocerá que ustedes han quemado constituciones españolas, han quemado en sus actos banderas españolas, han divulgado el eslogan xenófobo de que España nos roba, han intentado liquidar la Constitución y el Estatuto de Autonomía los días 6 y 7 de septiembre del 2017, actos todos ellos de los que ustedes nos esconden, al contrario, se enorgullecen. Por tanto, no creo que salga aquí y ojalá me dé una explicación convincente, si usted rápido y es un hombre de una cierta facundia y de una cierta habilidad de palabra y seguro que alguna explicación puede encontrar. Pero me va a negar usted que Esquerra Republicana, sus juventudes, en actos en los que han participado, por ejemplo, diputados como Joan Tardá, se han quemado banderas de España, se han quemado constituciones, se han menospreciado al rey de España, se han menospreciado a los catalanes constitucionalistas, se han menospreciado sistemáticamente al resto de España y se han dicho cosas como que España no roba. Lo digo porque yo creo que hay que hablar de las cosas. Decía Ortega, les decía a los argentinos en un discurso célebre de los años 30 que hay que ir a las cosas, argentinos a las cosas. Pues yo les digo a ustedes, señores separatistas, a las cosas. Todo esto que acabo de decir es verdad. Pero a pesar de ello, ¿cómo es posible que el Gobierno de España siga empeñado en legitimar a unos políticos que han demostrado sobradamente su deslealtad y su odio a España? ¿Cómo es posible que el señor Sánchez siga en esas tesis y en esa línea? Esta pregunta nos la hacemos desde Ciudadanos, se la hacen muchos ciudadanos de Cataluña y estoy convencido de que en el fondo, porque ustedes tienen una capacidad de intelección sobrada, estoy convencido de que ustedes también se la hacen. Piensan, ¿cómo es posible que Sánchez o cualquier otro presidente del Gobierno de España, todavía después de todo lo que hemos hecho, después del 6-7 de septiembre, después del 1 de octubre, después de una declaración unilateral de independencia, después de haber menospreciado al resto de España de forma sistemática y en términos xenófobos solo equiparables a los de la Liga Norte de la Padania, todavía, aún así, el Gobierno de España sigue insistiendo en el apaciguamiento con ustedes? Es una cosa que realmente yo creo que no tiene parangón en todo el mundo. Que el Gobierno de España... Que el Gobierno de España dependa de los votos de gente como ustedes, de políticos como ustedes, que seguramente en el fondo, con legitimidad, odian a España, menosprecian al resto de los españoles, insisto, me parece perverso, me parece despreciable, pero ustedes son muy libres de odiar a quienes quieran y ustedes han demostrado un desprecio, un odio, una deslealtad hacia el resto de España que desde luego no les hace acreedores ni merecedores de la más mínima confianza. Pero aún así, el Gobierno de España sigue confiando en ustedes. ¿Ustedes se imaginan que el Gobierno del Reino Unido recayera en la confianza de un partido como el Sinn Féin? Un partido que fue el brazo político de una banda terrorista, un partido que es su socio en el Parlamento Europeo, el Sinn Féin. Yo creo que a nadie en el mundo se le ocurre que el Sinn Féin pudiera ser un socio fiable del Gobierno del Reino Unido ni para conservadores, ni para liberales, ni para laboristas. Me parece una cosa absolutamente inverosímil. Pero bueno, en fin, cosas veredes. Es que la cuestión fundamental es que el Sinn Féin en el Parlamento Británico, en Westminster, directamente no toma posesión de los escaños. En lugar de hacer como ustedes, que insultan, menosprecian, vilipendian a España de forma sistemática y luego van allí y toman posesión de sus escaños en el Congreso de los Diputados, recordemos al señor Rufián que nos dijo hace ya cuatro o cinco años que estaría 18 meses en el Congreso de los Diputados y al final va a acabar engrosando la lista de los diputados más longevos de la historia de España junto a Alfonso Guerra y Celia Villalobos y seguirá sin reconocer la incoherencia de haber dicho lo que dijo de que estaría 18 meses en el Congreso de los Diputados. Siguen sacando tajada de formar parte de España a la vez que siguen insultando al resto de los españoles. Esta supuesta mesa de diálogo es una auténtica anomalía por muchos motivos. Fundamentalmente porque vacía de contenido el Congreso de los Diputados, vacía de contenido el Senado, vacía de contenido este Parlamento, vacía de contenido en definitiva todas las instituciones que prevén nuestro ordenamiento constitucional, entre otras la reunión de presidentes, las reuniones sectoriales, todas aquellas reuniones en las que se pueden debatir problemas que interesan al conjunto de los ciudadanos españoles y también al conjunto de los ciudadanos de Cataluña. Ustedes eso lo desprecian, pero lo preocupante no es que ustedes hayan conseguido su foto, porque están en su derecho de buscar destruir España. Ese es su objetivo. Lo que no es normal es que el presidente del Gobierno de España, el señor Sánchez, les ponga la alfombra roja y les reciba con honores en Moncloa. Eso es lo que no es normal. Es lo que hace que nuestro sistema constitucional con el señor Sánchez a la cabeza esté realmente pasando horas muy bajas. No es razonable que ustedes tengan esos privilegios. No deberían ser, por supuesto, con su lógica antiinstitucional, actores fundamentales en la política española. España necesita diálogo. Estoy convencido. Los españoles necesitamos diálogo y estoy absolutamente de acuerdo con esa idea. Pero necesitamos desde la lealtad, desde el compromiso, desde la sinceridad y, por supuesto, desde la creencia en que el proyecto de España vale la pena. Desde la creencia de que la unidad de España es un valor en sí mismo que conviene preservar y no atacar. Es un valor en sí mismo que asegura la libertad, que asegura la igualdad, que asegura la solidaridad entre ciudadanos y no su modelo de desigualdades, su modelo de privilegios, su modelo de confrontación. Todo eso no es diálogo. Todo lo contrario. Por tanto, que ustedes además pretendan patrimonializar el diálogo y acusar a los que no estamos de acuerdo con su idea sui generis del diálogo, que más que diálogo es imposición y es chantaje, pues resulta cuando menos indignante. Una cosa que me preocupa enormemente es que el señor Sánchez con esa mesa de diálogo acepta completamente su lógica antipolítica y usurpa a los catalanes constitucionalistas y a millones de españoles la posibilidad de decidir sobre lo que es su país, sobre lo que es una parte fundamental de su país. No puede ser que aquí en esta mesa que han pergeñado ustedes con el Partido Socialista resulte que los dos resultados posibles sean, por un lado, lo que dice el Partido Socialista, que es recuperar todas aquellas competencias que el Estatuto, que el Tribunal Constitucional dijo que no eran constitucionales del anterior Estatuto, es decir, saltarse en nuestro ordenamiento democrático para contentar a sus socios separatistas, intercambiar convivencia por presupuestos, cosa que me parece de una deshonestidad digna mejor causa, o el otro resultado que es el que ustedes plantean, aunque no queda muy claro cuál es su verdadero objetivo, que es conseguir la ruptura con el resto de España. Ustedes han demostrado que renuncian a representar al conjunto de los ciudadanos de Cataluña porque dicen que van allá a hablar de autodeterminación y de amnistía. Es decir, a los catalanes constitucionalistas obviamente no tenemos ninguna esperanza de que ustedes vayan a representarnos allí, pero ¿quién representa en esa mesa de chantaje a los catalanes constitucionalistas? ¿Quién representa a aquellos que nos sentimos catalanes, españoles y europeos y que no consideramos que la soberanía del conjunto del pueblo español deba cuartearse entre todos aquellos que la reclamen con especial intensidad, como dice el señor Pablo Iglesias? Le pido, señor Rors, que me responda a estas preguntas. Gracias.